Música Música Hombres Eso Llet��도 El de la escuela Fun to the D?", Música Aqui a mirad A mi derecha Como si quieras agarramente No me has leer esto Como si quieras agarrar mis pantallas Ahora quiero Un amigo Comercial Es como sea, es como sea Eh, que apenas tiene cincuenta años, pero... Es el que lleva la batuta El toro El toro ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu nombre? ¿Con el niño? Sí, ¿no? Pero voy a traer un pedacito aquí haciendo barullo con esto Déjenme decirles que esta canción es un tema genial del grupo ¿Se acuerdan a lo mejor de los toros? A lo mejor de los toros, pero Con el tiempo para los toros Quiero, lo que tenemos para los toros Ya no, no, no No, eso es todo No, no, no No se cae No me lo duty No me lo doy No, no, no No me lo doy Gracias, mi amor Algo lleno de mi corazón La luz es un pie en mi nariz Y yo lo tengo que dejar Todo el sentido que me extraje De tu vida, mi vida, mi vida Todo el sentido que me extraje De tu corazón partiré La luz es un pie en mi nariz La luz es un pie en mi nariz Y yo lo tengo que dejar La luz es un pie en mi nariz 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 En la edad que te mandas no solo quieras, y tú no estés de amar, lloraré. En la edad que te mandas, y tú no estás en la edad que te mandas. Y tú no estás en la edad que te mandas.